Mientras no brille el sol en esta celda, dejaré en pausa el porvenir Y entre sueños vuelvo al mar a vivir Si me esconden resuenos entre las velas y remo al día en que nací Cuando pierdo mi calor Si me olvido de todas mis herencias Dejo al silencio decidir ¿A dónde están y a dónde van las intenciones de mis queridos? ¿A dónde están y a dónde van las intenciones de mis queridos? No tengo a dónde ir, no sé a dónde escapar Del cielo que nubló mi cabeza No sé ni qué pensar Cuando se detendrá Quizás el sol mañana aparezca ¿A dónde van las intenciones de mis queridos? Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.